Es el nitrógeno que le nutre. Ya, ahí te anda más. Me hay que seguir los consejos de esta madre. Claro, o sea, no hay una chiquitita que está arriba a decir a Flopo. Ah, ya. Eso también está diciendo, pero... Pero, claro, igual aprovecha el que... Que también creció el proyecto que... Se puede trasplantar. Sí. Ella está a cargo de la tulacida. Ella también hace como tres años. Y aún la mantiene y todo. Entonces, igual a la que hay estudiando lo que necesita. Y claro, hasta que la vía a la casa. Y ahora, ahora, ahora. Ahí está, está transmitiendo. Sí. Pero deberían cortar y todo, deberían... No, dejar así nomás. Ay, 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 ay. 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 ¿La encenda apareció que la cortaste? Sí, la cortamos para que se cargara el celular. Ay. 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 ¿De qué sirve tenerla ahora encendida? No estamos transmitiendo nada. Ay. Ay. ¿Puedes empezar a conectarlo de nuevo a tu vida? Ay, si te hago bien de aquí ya. Ay. 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 Anuchera 26, donde habíamos quedado ayer, 26.1. Sí, la Biazadeva y Narada Muni estaban presentes en esa asamblea, aunque ambos sabios eran los gurús de Sí, Sukadeva. Y eran el gurú y el Paramagurú, respectivamente. Increíble, ¿no? Cuando ellos escucharon al Simabhavatam saliendo de sus labios, ellos sintieron que, como que ellos nunca lo hubiesen escuchado anteriormente, dice Sirajiva Goswami. Por esta razón se dice aquí que, él enseñó esta muy significativa sabiduría incluso a ellos. Tal como fue mencionado anteriormente, Shukamukha Damrita Drava Samyutam, el Bhavatam quedó enriquecido con el jugo nectario que salía de la boca de Yuka. Bhavatam 1.1.3 Así, en este verso también el Simabhavatam es más glorioso que cualquier otra escritura. afirmaciones referentes a la superioridad de otros Puranas, tales como el Matsya Purana, son sólo relativamente veraces. ¿Qué más se puede decir? Realmente el Simabhavatam es la representación misma del Señor Krishna. Como el primer canto también lo está diciendo, el Simabhavatam es tan brillante como el sol y ha surgido justo después de la partida del Señor Krishna, hacia su propia morada, acompañado por la religión, el conocimiento, etc. Las personas que han perdido su visión debido a la densa oscuridad de la ignorancia de la era de Kali deben obtener luz de este Purana. De esta manera podemos ver que tan solo el Simabhavatam está pleno, lleno de todas las virtudes, tal como está dicho en el segundo verso del primer canto. donde dice aquí, la religión suprema está siendo explicada y todas las propensiones hacia el engaño son dejadas de lado. La supremacía del Bhavatam también está confirmada por las palabras tanto de Vopadeva en su Mukta Pala y de Gema Adri que dicen, los Vedas, los Puranas y las obras poéticas instruyen a que hay un solo maestro un solo amigo o amado respectivamente pero el Simabhavatam está instruyendo acerca de estos tres los Vedas, los Puranas y las obras poéticas los Vedas dicen que hay un maestro los Puranas dicen que hay un amigo y las obras poéticas dicen que hay un amado en consecuencia mientras algunos puedan pensar que otros Puranas necesitan la autoridad de los Vedas para apoyarse el Simabhavatam explícitamente refuta la posibilidad de que pueda depender de esa misma manera también está rechazando lo que no es verdad muy elevado fidedigno y de esa manera nosotros recibimos el Bhagavatam como su propia autoridad por esta razón de hecho es la manifestación más elevada del Sruti es decir del Veda original tal como está dicho como fue que el rey Parishi se encontró con este gran sabio haciendo posible que este texto védico destinado a los Vaisnavas puros fuese cantado por el Señor el Simabhavatam fue copilado después después que los demás Puranas tal como fue mencionado anteriormente y es conocido a partir del diálogo entre Sivya Asa y Narada Muni en el primer canto comentario de Satya Naraya en Babaji la tradición védica reconoce tres formas de enseñanza enseñar como un gobernante como un rey como un amigo y como un amante muchas gracias los Vedas hablan en una voz imperativa como un señor satyan vada dharmam chara satyan vada dharmam chara como dice el Taitiriya Upanishad 1.11 1.11 sé veraz y religioso los Vedas los Vedas no necesitan dar razones lógicas para que uno para que uno tenga que seguir sus instrucciones como un gobernante como un gobernante satyan vada dharmam chara como que es auto evidente es interesante es interesante eso porque si te dicen se veraz pues yo creo que nadie va a decir por qué tengo que ser veraz actúa correctamente ¿quién va a decir por qué te va a actuar correctamente? ninguna persona sana va a decir eso eso significa que de alguna manera hay un bien absoluto morando dentro de nosotros hay una hay un reconocimiento natural hacia el bien y un rechazo natural hacia el mal el otro es malo porque están las modalidades la ignorancia la pasión la bondad entonces ya la misma palabra lo está diciendo ¿no? esa modalidad sí existe pero es ignorancia la otra modalidad existe pero es pasión es es mucho mucho digamos ¿verdad? mucho empuje mucho brío ahí pero y este y bondad entonces sattva en sánscrito ¿no? sattva significa esto de una naturaleza eterna perdurable esto te va a conducir a algo perdurable sattva tiene relación con satt raya raya pasión tama tama oscuridad ignorancia entonces el vea está hablando así este autorizan autoritativamente porque sabe que tú estás entendiendo como te dicen no te hagas el tonto ¿no? usted sabe muy bien lo que le estoy diciendo usted está entendiendo muy bien así en ese nivel entonces el vea se podría decir es corto y preciso vedanta sutra ¿no? atato brahma yignasa pues yo creo que todo el mundo entiende cuando le dicen tenemos que elevar nuestra conciencia tenemos que ser más espirituales tenemos que ser más sencillos yo creo que todo el mundo lo entiende de ahí hay que lo quieran hacer eso es otra cosa pero hay una sabiduría interna entonces cuando uno escucha también estas órdenes estas sentencias entonces también uno puede internamente pensar ah entonces no estoy tan equivocado mi deseo interior no está mal porque también a uno le enseñan otra cosa disfruta 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 compite progresa explota pero internamente siente otra cosa por lo menos eso sucede con mucha gente eso le pasaba a los hippies no no va por aquí la cosa no nos están llevando por el buen camino pero bueno tampoco ellos siguieron el mejor camino algunos sí un mejor camino bueno los más sinceros tomaron la conciencia de Cristo los más científicos se supone que uno tenga que obedecer sin cuestionamiento o si mayor cuestionamiento porque uno como decíamos uno ya está entendiendo sí lo que me está diciendo es correcto es bueno viene de algo superior satyan vada vada di la verdad satyan vada dharmam chara chara es actuar actúa religiosamente satyan vada dharmam chara dharmam chara los puranas nos instruyen como un amigo narrándonos historias con conclusiones morales y proveyéndonos de explicaciones razonables cuando son necesarias cabia cabia o la literatura poética nos aconseja como una amada hablándonos dulce dulce pero indirectamente las instrucciones son expresadas de una manera hermosamente placentera para atraer al lector o a la audiencia y así es Simabata utiliza estos tres métodos para entregar sus enseñanzas entonces aquí dice el hecho de que su cadera goza me estuviese hablando babata ante la presencia de sus gurus es una excepción muy especial esto fue porque sus gurus consintieron en ello y por lo tanto le está libre de falta si la dice la chacra titakur indica esto en su comentario el bhagavatam 1 17 29 que describe a su cadera aceptando el asiento del orador en las narraciones del Mahabharata podemos ver que Narada y Vyasa a menudo fueron invitados para que hablasen para que se dirigesen a distintas audiencias en temas referentes al karma al yoga y al gyan rara vez tuvieron ellos la oportunidad de escuchar un discurso tan extraordinariamente puro como el bhagavatam de esta manera ellos fueron sintieron un gran éxtasis cuando este jugo nectario de los temas referentes al señor supremo salió la boca de suca de su calificado devoto discípulo de esta manera de esta manera la grandeza especial del bhagavatam es debida también a este autor sin paralelos a este a su autor sin paralelos a su orador eminente y a su elevada audiencia entonces entonces aquí este jamás se había dado algo así que se hablase ante una audiencia tan elevada o tal vez se puede comparar cuando Bhishmadeva estaba en su lecho de flechas hablándole también a una audiencia muy elevada pero ahí el propósito era distinto el propósito era que Yudhisthira Maharaj aceptase el trono y en este otro contexto el rey Parishit estaba renunciando a su trono y solamente quería escuchar Krishna Kata y de esta manera mostrar cuál es el único deber de una persona que va a fallecer de esta manera Sesukadeva Swami no tenía necesidad de diluir su narración tocando temas que corresponden al principio religiosos inferiores por lo tanto Shema Bhattana es la escritura trascendental más perfecta y completa ni siquiera necesita depender de los mismos Vedas es como un sol el sol Krishna como este Shema Bhattana no es distinto de Krishna también es una fuente de plenas buenas cualidades cuando el señor Krishna vino él mató a muchos demonios y de la misma manera este Bhattapurana arranca de raíz la influencia demoníaca de la sociedad y protege a las personas santas con sus narraciones con sus ambrosíacas narraciones las otras escrituras hablan ya sea acerca de la sectividad de fruitivas acerca del verman impersonal o el yoga pero el Bhattana los patea afuera a todo tipo de proceso religioso inferior engañador y engañador como si fuese basura habiendo establecido el Bhattana como el Pramana supremo en el próximo Anuchedas y la lleva goza me explica su método para analizarlo Haribur como analizar el Shimat Bhattana corto interesante a ver creo que me voy a poner de pie porque estoy medio medio somnoliento estoy como no gracias aquí tengo tantos cables chocar viste opa van a apuntar con eso Dios mio ya hay este como se llama Anuchedas 27 37 Anuchedas y así nosotros debemos enfocar nuestra atención en estudiar el Shimat Bhattana para determinar cuál es el bien máximo en la vida mientras llevamos a cabo este estudio debemos tomar en consideración de qué manera las afirmaciones del Bhattana armonizan con los con los textos que lo precedieron y que después lo siguen dice se la lleva a Goswami en estos seis andarbas las afirmaciones con las cuales nosotros introducimos nuestra explicación de los versos del Bhattana van a servir como los sutras los versos del Bhattana en sí mismos servirán como el texto escritural a ser analizados y el comentario sobre los sutras serán las explicaciones de estos versos dados por el gran Vaisnava Shidhar Swami bueno en estos seis andarbas nuevamente vamos a leer vamos a vamos a basar nuestras afirmaciones ¿verdad? en lo en lo mismo en el mismo texto del Bhattana vamos a basar el mismo Bhattana ya habiendo establecido la grandeza del Bhattana y el comentario a estos versos del Bhattana a estos sutras van a ser el comentario del gran Vaisnava Shidhar Swami en algunas ocasiones él insertó ideas mayavadis en sus escritos de manera que la gloria del Señor Supremo fuese más atractiva para la mentalidad de los impersonalistas que es algo ahora prevaleciente especialmente en la India central cuando cuando los comentarios de Siddhar Swami están en acordancia con los estrictos principios Vaisnavas ahí los vamos a citar ahí como textualmente si eso es increíble como él presentó por ejemplo el comentario del Bhagavad Gita como para atraer a los mayavades misericordiosamente así como nosotros aquí ya mencionamos mencionamos gracias la Biblia mencionamos la Biblia Jesucristo para crear verdad una relación y un interés un atractivo para armonizar también ¿no? si eso es algo muy arriesgadamente ¿no? presentar algunas cosas de mayavades pero ahí ellos podían ver bueno él conoce lo que nosotros decimos ¿no? él no y no de nuestra filosofía pero aún así es un Vaisnava conoce nuestra filosofía pero no la acepta es decir la conoce pero no la reconoce no la acepta bueno se la lleva Gossami dice a veces debemos seguir los puntos de vista decirle a Gossami que él ha expresado en sus escritos en otros escritos distintos a su comentario al Bhagavatam en otros casos vamos a seguir el significado original del texto por basar nuestras explicaciones en las opiniones autorizadas del venerable Ramanuya Acharya Bhagavat Padra expresada en en tales obras en obras tales como el Shibhasya entonces dice bueno vamos a tomar algunos comentarios de Silasya al Swami al Bhagavatam pero algunos comentarios son como muy para el labor mayabadi entonces vamos a tomar comentarios de él de otros escritos donde le está mostrando más claramente su posición algo así ¿no? como cuando se la praupada una dijo ¿qué piensan ustedes Jesucristo? él dijo sí él es nuestro maestro entonces claro en un sentido sí es nuestro maestro en otro sentido por su maestro era praupado bactisidanta y todo el parampara ¿no? pero pero en esencia también es un maestro claro entonces los mayabais algunas cosas dicen que son verdad pero no tomamos todo el paquete mayabadi entonces Ramanuviyacharya él es el célebre líder de los vaisnavas del Sisan Pradaya que se originó directamente de la diosa Lakshmi estos grandes devotos son famosos en el sur de la India en Dravidadesha y en otros lugares el Shemavatam en sí mismo establece que ellos son bien conocidos como devotos de Vishnu en el sur el Shemavatam dice oh rey unos pocos vaisnavas pueden ser vistos aquí y allá en esta era pero se pueden encontrar en abundancia en Dravidas en la región llamada Dravidas Dravidadesha yo se lo he salvado en 11 5 39 ya que los principios de la duitavada o el impersonalismo son rara vez conocidos ahora no los vamos a analizar en profundidad con que traduje yo ya que los principios de la duitavada ya son bien conocidos ya son bien todo el mundo ya sabe lo que es lo que es mayabaves entonces no los vamos a analizar en profundidad aquí es su comentario satanaraya y los comentarios y los comentarios si la llevo a Goswami referentes a las declaraciones del Bhagavatam son como el comentario de los sutras entonces los sutras serían como lo que dice el Bhagavatam y el comentario y los comentarios si la llevo a Goswami son los comentarios a esos sutras si la llevo a Goswami también está indicando que sus explicaciones no son su opinión personal sino que concuerdan con grandes acharyas como Ramanuya acharya y Sridarswami dice aquí que a pesar de que Siddarswami tomó sañas en el Sankara Sampradaya no queda ninguna duda de que él es un Vaisnava Mahaprabhu también aceptó sañas de un Mayabhad pero Mahaprabhu mostró también mucho respeto por los comentarios de Siddarswami a los comentarios de Siddarswami hubo un de otros llamado Balababhata dice aquí que en el Chittanyaritamita se relata eso que dijo que Balababhata dijo que su comentario del Shimalabhatan superaba el comentario de Sriraswami Maja Prabhu se molestó muchísimo y Swami significa también señor o sea señor como esposo entonces dijo que el que no sigue el que no respeta el comentario de Sriraswami es como una prostituta que no respeta a su esposo entonces no quiero escuchar algún comentario distinto que se opone o que piensa que es mejor que el de Sriraswami Maja Prabhu así fue bien enfático es el comentario de Sriraswami al Balabhatan se llama Babaharta Dipika en este anoche Sriraswami dice por qué Sriraswami insertó algunas cidades mayavadis en su Babarta Dipika algunos de los seguidores de Sankara desarrollaron un interés en el Shimalabhatan después de leer sus poemas devocionales basados en el Babhatan pero aún mantenían su visión impersonalista entonces para traerlos a ellos él escribió un comentario misturado Sriraswami escribió un comentario misturado fue como un anzuelo dice que como el anzuelo que usa un pescador una estrategia de predica sin embargo aunque sí la lleva Sriraswami comprende la motivación de Sriraswami en su sandalba él elige no citar las explicaciones impersonalistas que se encuentran en Babarta Dipika no citar Y bueno, si aquí está diciendo que lleva Goswami, por supuesto, está siempre defendiendo la devoción y rechazando el monismo. Al final de esta noche, cuando se la lleva Goswami, dice que no va a describir los detalles de la doctrina monista, porque ya son conocidos, él implica con esto que el pensamiento popular Mayavadi solamente explica aparentemente el significado de los Shastras, pero que no merece realmente mayor análisis, mayor estudio. Y también está como anunciando que va a refutar el monismo. Aquí lleva Goswami, dice, aquí en el Satsandarva voy a citar los Vedas, los Puranas y otras escrituras, tal como yo las he visto. Voy a citar esos textos para verificar mi propia interpretación y no las afirmaciones del Simas Bhāvatā. Entonces, algunas cosas que no están en el Bhāvatā, que yo quiera afirmar, voy a buscar soporte en otras escrituras. Algunos de los versos que están citados aquí, yo no los he visto en sus textos originales. Pero he escuchado algunas citas en el Bhāgavārta Tātpārya, en el Bhārata Tātpārya, Brahma Sutra Bhāsia, y otros trabajos hechos por el Venerable Madhva Acharya, el prolífico, prolífero predicador de la filosofía Vaisnava, llamada Tattvavada. En su línea, sus discípulos y nietos, tales como Vijaya Dwaj Tirta y Vyasa Tirta, aparecieron allí, en su escuela. Ellos son muy famosos en el sur. Y son los más eminentes escolásticos de la literatura védica y de su interpretación. Aribu. Entonces, va a tomar el elemento de Siramanu Yacharya, de Madhva Acharya. Yacharya, ¿no? Vora permananta. Tenía muy desfasado aquí, Yolio. Y carga franjita. Yolio. Bajamро brech. Bajamre. Gracias por ver el video. Y bueno. Gracias. Vamos a leer el capítulo 23. De Desgarga Samhita. La historia de Azurimuni. Azurimuni en el baile de raza. Sin hará dijo notando que. Capítulo 12, 23. La historia de Azurimuni en el baile de raza. Sin hará dijo notando que. Había llegado a las orillas del Yamuna. El señor Krishna se dirigió al hermoso bosque de Vrindavan. Para disfrutar pasatiempos con las gopis. Con las bendiciones del señor Krishna. Todas las plantas de Vrindavan. Se transformaron en hermosas muchachas. Esto lo habíamos leído. Y uniéndose a las demás gopis. Se acercaron a Krishna. Increíble, ¿no? Oh, rey de mi tira. El señor Krishna, el maestro de Vrindavan. Entonces disfrutó pasatiempos. Con las plantas transformadas en hermosas gopis. Exhaustas del baile de raza. Exhaustos por el baile de raza. Rada y Krishna descansaron a la sombra de un árbol kadamba. En el hermoso Vanshivat. Que tenía la fragancia de tres tipos de brisas. Que provenían de las orillas del Yamuna. En ese momento los semidioses en el cielo y las gopis en la tierra. Tocaron sus binas, cárter, midangas, muros, yastis. Y otros instrumentos musicales. Y así, oh rey, algunas tenían el dulce encanto de la sumisa juventud. Y otras tenían el encanto de ser un poco más independientes. Algunas eran agresivas e independientes. Algunas eran apasionadas en el amor. Sus corazones apegadas a Krishna. Y algunas adoraban a Krishna como su amante. Algunas estaban apegadas a jugar a juegos de pelota con si Krishna. Otras jugaban con flores con Krishna. Algunas, con sus cintos y tobilleras tintineando, corrían con él entre los florecidos campos. Una y otra vez, algunas apasionadas bebían el néctar de sus labios. Sonriendo, algunas fuertemente abrazaban a Krishna, a quien ni siquiera los grandes yoguis pueden alcanzar. Ungido con cúmcuma, si Krishna, el señor de las gopis, el maestro de Brindavan y el rey de los yadus, disfrutó pasatiempos en el bosque. Algunas tocaban la vina, mientras Krishna tocaba la flauta. Algunas tocaban la mridanga y cantaban las glorias del Sri Krishna. Algunas, dulcemente tocaban los cártalos, mientras otras tocaban los muros y yastis. Junto con el señor Krishna, en medio de enredaderas madhavi, de jazmines. Algunas, graciosamente, cantaban las glorias del Krishna. Oh rey, algunas, ajenas a todo otro tipo de felicidad en el universo, caminaban del brazo con Krishna, entre las florecidas viñas, y miraban la belleza, apreciando la belleza del bosque de Brindavan. Oculto, entre medio de estas florecidas viñas, Krishna decoró algunas gopis, tocándole gentilmente su cabello, la perla de su nariz y sus pechos. Él les dio una muy fragante mitad de nuez de betel. No, de una nuez de betel, a medio chupar algunas gopis. Y ellas las recibieron. Así sucedió, porque ellas habían ejecutado muchas actividades piadosas en el pasado. Entre medio de los árboles Kadamba, algunas gopis se sonreían y con sus dos ojos de loto miraban a Krishna. Esta descripción es muy bonita. Oh, tú de noble corazón, de ser Bajurashu, Por favor, escucha algo muy maravilloso que sucedió en el baile de raza, con el maestro de Rada, Sri Krishna. Había un santo muy austero llamado Azurimuni, quien era el rey de los sabios y un gran devoto de Sri Krishna. Él ejecutó austeridades en la montaña Narada, y en su meditación siempre él veía a los hermosos Sissirra de Krishna parados en un círculo de luz, en el loto de su corazón. Una noche Krishna ya no estaba repentinamente presente en su meditación. Una y otra vez él meditó. El gran sábio se sentía frustrado y deprimido. Anhelando ver al señor Krishna, salió de su trance meditativo. Cuando el sabio se dirigió a Badari, no, se dirigió a Narayan Ashram. No, él fue a Narayan Ashram. De ahí no pudo encontrar al señor Krishna, en su forma de sinar a Narayan Rishi. Entonces el Brahmana fue a loca, loca, a la montaña loca, loca, donde para su gran sorpresa tampoco pudo encontrar al señor Krishna de mil cabezas. Cuando él le preguntó a los adosados del señor que estaban allí, ¿dónde se ha ido el señor? Ellos le dijeron, no sabemos. De esta manera el sabio estaba muy, verdad, muy desalentado. Desalentado, muy desanimado. Y cuando él fue al glorioso Svetatwip, en el Océano de Leche, nuevamente tampoco pudo encontrar al señor Krishna, acostado de su sobresecha, muy deprimido, con sus vellos erizados por el amor espiritual, este sabio le preguntó a los asociados del señor que estaban allí, ¿dónde fue el señor? Ellos le dijeron, no sabemos. Ahí el sabio se puso muy ansioso y pensó, ¿qué voy a hacer? ¿dónde iré a ver al señor? Pensando de esta manera, él viajó a la velocidad de la mente, al mundo espiritual de Vaikunta. Ahí fue a Vaikunta y tampoco pudo encontrar al señor Narayan con la diosa Lashmi. ¡Dios mío! Al no encontrarlos, Azuri Muni, quien era el rey de los sabios y de los yoguis, fue o rey al mundo de Golok. Incluso en el bosque de Brindán tampoco pudo encontrar al señor supremo. Y así, al verse separado del señor Krishna, este sabio estaba muy angustiado. Cuando él le preguntó a los Gopas, amigos de Krishna, ellos le dijeron, le dijeron, el señor fue al hermoso universo material donde Vamana y Krishna y Garba han aparecido. Azuri Muni fue de inmediato a ese universo. sin creerlo. Al no encontrar al señor Krishna en ese universo, el sabio fue al monte Kailas, donde ahí encontró al señor Shiva, inmerso en meditación en el señor Krishna. muy infeliz, muy infeliz, dentro de sí, el gran sabio se postró ante el señor Shiva y le dijo, oh señor, he buscado en todos los universos, incluso yo fui a Baikunta y a Goloka, procurando al señor supremo, pero no lo he podido encontrar en ninguna parte. ¿Dónde es que él se encuentra en este momento? Oh, tú, quien eres el mejor de todos los filósofos, por favor, infórmame. Si Shiva dijo, oh Brahmana Azuri, tú eres muy afortunado, tú eres un devoto puro, el señor Krishna, oh gran sabio. Yo sé del gran problema que has tomado para encontrar al señor Krishna. La suprema personalidad de Dios a quien los filósofos materialistas no pueden disfrutar, así como los sentidos de trabajo no pueden disfrutar de los objetos del conocimiento, de los objetos que están destinados para los sentidos de adquisición de conocimiento. los sentidos de trabajo, son las manos, los pies, la voz y los órganos secretores, el órgano reproductor y secretor. esos son los sentidos de trabajo. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Los sentidos de trabajo no pueden disfrutar como lo hacen los sentidos de adquisición de conocimiento. Entonces, lógicamente, los sentidos de trabajo no ven, no escuchan, no huelen, no degustan. Simplemente ignoran todo ese mundo. Entonces, de la misma manera, los filósofos mundanos ignoran todo el mundo de Krishna. Como el Señor Supremo está por encima de las modalidades materiales, no puede ser visto por personas, por la gente en general. Entonces, el Señor Supremo fue para salvar a Hans Samuni de un gran problema que había en el gran océano. Ahora, el Señor Krishna, en este momento el Señor Krishna se ha vuelto el rey en el círculo del baile de raza. Él está disfrutando del baile de raza con muchas gopis en el bosque de Brindavan. Mediante su potencia maya, el Señor ha transformado la mitad de la noche en un periodo de seis meses. Con las bendiciones del Señor, ahora iré para allá para ver, para presenciar esa danza. hacer esa sesión Shiva a su limón. Y, oh sabio, si tú quieres, puedes venir conmigo. Adivor. Ahí terminó este capítulo. ¿Cómo, cómo? Ahí terminó, pero, uff. Eso. Sí, porque... Gracias. Gracias por la comprensión de que... Gracias. Disculpen a todos los errores. Suki Krishna? Muchos saludos, muchos saludos. ¿Suki Krishna? Alba, naranjo. ¿Suki Krishna de dónde? Ah, no sé. Porque es una sugi Krishna de Francia. Ahí. ¿Suki todavía está ahí? Muchos saludos. sonidos. Sudevi. Rara govinda. Depacia. Eka-bakti. Eka-bakti. Ojalá que esté oíen un sonido. Aribu Muchas gracias Yehu Gracias a todos